Konnichiwa Un saludo a todos Yo soy Trian Hidelduo Y el dia de hoy, bueno este es un video Para notificarles que Me han vuelto a cerrar mi cuenta de Facebook Si es la de Es la cuarta vez que me lo hacen Porque la realidad ya he tenido Mas de una cuenta de Facebook Pero que me cierren ya la cuenta de De Facebook mas de una vez No es nada lindo Y ademas Es con ella con lo que me comunico con mi novia Por lo tanto No estoy como quien dice tan contento De que hicieran esta ultima parte Ya que yo dije Que ella No me iba a hacer Otra cuenta de Facebook Ademas Facebook no me va a permitir utilizar Mis cuentas antiguas Las cuales ella se elimina o deshabilita Sin sentido Lo cual eso considero que es una chorrada O una irritatez Pero bueno Así es como actua el creador de Facebook Matt Twain Que es un idiota De por si Mientras haya money en sus bolsillos No le importa deshabilitar cuenta de cualquier persona No Incluso si estas son parejas Pero bueno Cosa que no le da dinero Al creador de Facebook Cosa que no le importa un bledo Esto Y la razón por la que no quiero hacer Por la que no me gusta Voy a bregar con eso de las cuentas de Facebook Es porque Estuve durante Como decimos Así Hice 30 veces la solicitud Estuve pidiendo varias veces Que me digan Volviera a mi cuenta de Facebook Número 1 Y al final de cuentas Nunca Pero nunca Recibí una puta respuesta Y cuando me llegó Ni que no respuesta Supuestamente El creador se negó A cosa A permitirme Volver a entrar a mi cuenta Cosa que me dio Una cabronada Verdad Veramente grande Pero bueno Bueno gente Yo voy a irme Quedando Diciendo esto No se confíen con gente idiota Como los Creadores de Facebook Y nos vemos en la próxima Yo he sido Drain Y me despido Bye